Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Que lejos estoy del suelo Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Que lejos estoy del suelo donde he nacido No vivo sin luz y sin amor Y a mi ver y me estaré solo y triste cuando cambie el infierno Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos La zona X Oh tierra del sol Suspiró por verme Ahora que lejos Yo vivo sin luz y sin amor De verme tan solo y triste cuando cambie el infierno Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Oh 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 Gracias.